Bolero, mi 50€ cabrón No sé... ¿Qué haces, joder? El bolerito ¿Qué haces, joder? ¿Qué haces, joder? No sé... Top 8, top 8, detrás de ti Bien Está en la pared ¡Oh! ¡Oh, cuervo! ¡No sé! ¡No sé! ¡Esto me da 2 euros! ¡Corvo! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un minuto futbolero, lento o no? ¡Lentísimo, lentísimo! ¡Ah, 3v3! ¡Súper lento, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasa! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuanta acusación? ¡Josíscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Inno es sinilitada! Está muerto, está muerto Pero sí, sabemos que está muerto que está muerto Está muerto en Whatsapp, está muerto en todo Hay uno en A ¿Qué mierda estoy? ¡Qué mierda estoy, tío! ¡Qué mierda estoy! ¡Hopoota! He was last seen top mid, I mean second mid ¡Qué mierda estoy! ¡Me cago mi puta madre! ¡Hay malo! Outside turret He's gone towards bottom broken Oh, we need bring your pet Oh, we need bring your pet ¿Qué mierda? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my God! No... Jajaja ¿Qué dice bolero cabrón? Yo estoy en mi aguje En tu prime Mi prime, mi prime Ya una semana en mi prime ¿Pero qué coño tío? ¿Qué malo soy? Si, ¿qué es? Sour noobie Ey, ¿qué me pasa con violentas? ¿No está bien, no está bien a WhatsApp? ¿No está bien a PS? Oh, you probably don't know, but like if you did know Oh my god, who stung me? Sorry, I have someone seen you I'm double stunned I'm going to kill you I'm going to kill you I'm going to kill you Long Long, 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 long. Joder macho tío, en serio me acabaron la partida, así me ataran a ti tío. Yeah, yeah, yeah. Mal fulería. Este es long al lado de una hormiga. Tu padre me cagó de 23.220. Yo voy para el banco con el pene. No te vi. Espera ahí. No te viven. No te viven. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me voy... Sour Sucker No sé qué me pasa, tío